En un plazo de cuatro meses, las autoridades de gobierno han planteado las líneas de una política nacional contra las adicciones y tráfico ilícito de drogas, propuestas que serán discutidas y analizadas en mesas de trabajo. La iniciativa contará con ejes fundamentales como socioeconomía, comunicación, tratamiento, prevención y un observatorio nacional de drogas, según lo explicó Edgar Ovalle, titulado de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, CECATID. Lo que se ha hecho el día de hoy es un planteamiento de una propuesta que será discutida en el curso de cuatro meses, de acuerdo con un cronograma que forma parte de la misma propuesta, para que a mediados del mes de junio podamos tener nosotros una política definida con base en los lineamientos del actual gobierno y que sea ajustada precisamente a la realidad y actualidad del tema hoy día. En este sentido, el presidente en funciones, Jafet Cabrera, quien dirigió el gabinete de CECATID, comentó. Entonces, primero tenemos que echarle al meollo del asunto, que es cómo atender la problemática actual que tiene Guatemala en términos de salud, que es donde entra el tema de las drogas. Así es de que nosotros vamos a instalar mesas de diálogo, de discusión con todos los sectores que componen la CECATID y de esa manera, en un tiempo prudencial, vamos a tener bien definida la política, qué hacer con el problema de las drogas. Ovalle detalló que trabajarán porque las bases de la propuesta estén en sintonía con los lineamientos del actual gobierno y que se ajuste a la realidad y a la actualidad del tema. Para DCATV informó Carlos Alonso.